Ok, hello, how are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, estoy. Ok, ¿cómo usted se llama? Jamilex Aponte. Ok, gracias por venir aquí a Status Inc. Un poquito de la historia tuya. ¿Por qué viniste a donde Status Inc.? Vine porque soy de Puerto Rico, primero que nada. Fui a otro lugar aquí en Cleveland y no me gustó mucho el trabajo realizado. Y me recomendaron este lugar y no me arrepiento de haber venido para acá. A las personas súper amables, súper atentas. Y se los recomiendo a todo el mundo. Pasen por acá. La diferencia de cuando yo vine aquí hoy, con la Jamilex que se va, es totalmente diferente. Mi autoestima cambió. Te los recomiendo a todo el mundo. Gracias, gracias. ¿Ahora te gustó los resultados como tú dijiste? Me encantó. Vamos a ver. Mi cara cambió, mi rostro cambió totalmente. 100% recomendado. Gracias otra vez por venir a Status Inc. Gracias a ustedes, muy amables. Bye-bye. Bye-bye.